Vamos a compartir esta que es la imagen del día, un importante descubrimiento el día de hoy reportado en Sudáfrica, se trata del hallazgo de restos de una especie hasta ahora desconocida pero con rasgos humanos, bueno los científicos lo han llamado Homo naledi, estos restos estaban en una cueva cercana a Johannesburgo en Sudáfrica, en este sitio había huesos que pertenecieron a 15 individuos, ve usted los rasgos, bueno pues ahí lo han llamado ya los científicos Homo naledi. Naledi Homo que viene de hombre, naledi sería la especie o sería el nombre científico que tiene pues esta especie, el hallazgo que tuvo lugar allá en Johannesburgo.